Tres, dos, tres... Hoy les quiero contar la historia, una historia real de Harvey McKay, un conferencista americano al que admiro particularmente. Y él tiene una anécdota de su preparatoria que le cambió la vida y que me parece que a ti también te la puede cambiar. Y es que en la clase de ideología estaban especialmente preocupados por el examen final porque es una materia muy difícil y la cual iba a determinar un promedio con el cual sabías si ibas a poder ingresar a una universidad o no. Y llegó el día del examen final de esta materia complicada. Y el maestro arranca diciendo algo así. Quiero reconocer a todos ustedes, alumnos, que dieron un semestre excepcional, que dieron un esfuerzo sobrenatural que no había visto en otras generaciones, que se comportaron de forma ejemplar. Y les quiero dar un premio a ustedes. A cualquiera que lo acepte, le doy un 80 de calificación automático simplemente por entregar en este momento su examen en blanco, decir que quieren aceptar la oferta, y sin preguntar, sin necesidad de un trabajo final, tienen ganado un 80 de calificación. Lo hago porque es una generación diferente, es una generación que verdaderamente trabajó y me demostró todos los días que venían a aprender. Así que no los quiero estresar más. Al que le interese, hay un 80 en este momento garantizado. Por supuesto, los alumnos se voltean a ver como preguntando si era verdad lo que estaba diciendo el profesor. Pero al ver que el profesor reiteraba y que estaba listo, empiezan a salir uno por uno cada uno de los alumnos. De los más de 60 alumnos que había, solamente quedan 7 dentro del salón. Uno de ellos, Harvey. Ya que terminan de hacer el inventario final, el profesor decide tomar lista de los 7 individuos que quedaban y ahora sí pasar el examen final. Entrega el examen final y lo primero que se da cuenta Harvey es que el examen decía este examen solamente consta de una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Y abajo decía por haber creído en ti y por haber desafiado el status quo tienes un 100 de calificación. Ahí, en ese momento, Harvey se dio cuenta que la vida solamente está para los que quieren ir por el 100. Para los que se someten a estándares extraordinarios y emplean acción masiva para lograrlo. Para todos los demás hay una vida de 80. ¡Saludos, queridos emprendedores! Es el único canal en donde se regalan ochentas pero se selecciona a los mejores líderes empresariales del planeta. ¡Dios, queridos! ¡Claroucate todo! ¡Profes, Él, ¿Qui, Su?... ¡Os, Él, ¿Qui, Su... ¡Si! ¡ES, ¿Quién, Su? ¡¿Es có quem me gusta! ¿Verdad los niños